El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no morir así Ay que lejos de mis lados tu amor está de mí Yo no soy yo, voy a saber que no estás Y mis labios mira madre, yo te quiero estar Y tanto, tanto, lo siento y no es así Los manos saben que no me quieres a mí Mira cuando estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, por sentir tu amor Mami, no me hagas de eso Sabes que te quiero Es un todo el corazón Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Mira cuando estoy sufriendo Me quemo por ti Impresionante Impresionante mi ballet No es tuyo, no sabía Solo leas y mueves y leas y caos Y así, así con mucha fiesta